¿Qué notas sobre los nidos? Buenos días, mis amigos detectives ambientales. Estoy ansioso para hacer nuevas investigaciones y trabajo de detective con usted. Vamos a buscar pistas aquí mismo en nuestro vecindario. Miren los hechos que aprendimos, ¿verdad? Aprendimos sobre la estructura, sobre las plumas, las alas, el pico y las garras y también hablamos sobre la función o el trabajo, ¿verdad? Cómo facilita esto y qué función tiene, qué trabajo tiene. Pues hoy vamos a hacer algo. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a hablar sobre la causa? Déjenme lo escribo. Digan conmigo causa. Causa. La causa, causa, tiene un diptongo. La causa es como la razón por la cual algo pasa. ¿Qué? O por qué algo pasa. Voy a escribir eso porque eso me va a ayudar a recordar. ¿Por qué algo pasa? Y también la razón cual. La razón por la cual algo pasa. Tenemos la causa. Pero también tenemos el efecto. Lo que pasa. El resultado. Tenemos el efecto. Digan conmigo efecto. Tenemos la causa y el efecto. La causa y el efecto. El efecto. El efecto. Que miren. Cause and effect. Casi es igual. Son cognados. Cuando una palabra se parece al español, al inglés o al inglés o al español es que son cognados. ¿Ok? Tenemos causa y efecto. El efecto es lo que pasó. ¿Verdad? Lo que pasa. Lo voy a escribir para ayudarme a recordar. O el resultado. Un autor, cuando está escribiendo un libro, cuando está escribiendo un ensayo, cuando está escribiendo un párrafo, tiene palabras claves. Esas palabras claves que te definen o te indican de que hay una causa y un efecto. ¿Cuáles son esas palabras? Aquí tengo unos ejemplos. Tengo la palabra que conjuga las dos ideas, que es por lo tanto. Dilo conmigo. Por lo tanto. ¿Ok? Por lo tanto. También tengo la palabra entonces y también tengo la palabra por eso. Pero vamos a utilizarla. Vamos a ver cómo nos facilita. Facilita de irnos de causa al efecto utilizando por lo tanto. Tiene plumas, ¿verdad? En las alas que son lisas y puntiagudas. Y por lo tanto, eso le ayuda a volar rápido al halcón peregrino. Por lo tanto, también tiene las alas en forma de V y entonces eso le ayuda a que vuele en picada. Recuerdan a planear por el cielo. Y para demostrar causa y efecto también tenemos por eso. Vamos a ver. El pico, la estructura, el pico del halcón peregrino está ganchudo y filoso. Por eso es que puede comer otros aves como los patos o las gaviotas. Miren cómo tomamos la causa. Estas palabras para conectarlo y cómo nos da el efecto. La próxima vez vamos a utilizar esto para seguir trabajando. Hola, amigos ambientales. ¿Cómo están? Está aquí la señora Landín o Jovis Nando con ustedes. Y la vez pasada estuvimos hablando sobre el halcón peregrino. Estuvimos viendo el vocabulario, la causa y el efecto. Estuvimos poniéndole mucha atención a la estructura del halcón peregrino. Que es la estructura, que es lo que tiene en su cuerpo. Y también estuvimos hablando de su función. ¿Qué pasa gracias a esa estructura? ¿Qué acción tiene? Hablamos sobre las plumas lisas y puntiagudas. Hablamos sobre que las alas están en forma de una V. También descubrimos que tiene el pico ganchudo y filoso. Y también hablamos sobre estas palabras claves para lo que mencioné al principio. La causa y el efecto. Digan conmigo, por lo tanto, por lo tanto, muy bien. Entonces, entonces, excelente. Y por último, por eso. Esto, por eso pasa esto. Y vamos a ver cómo podemos formar esas oraciones. Y sea atento cuando veas el video del buitre. Recuerda la estructura y su función. Este es Vladimir, nuestro buitre cabeza roja. Tiene 35 años. Me parece increíble que estos pájaros puedan vivir por un tiempo tan largo. Es otro de nuestros animales con fines educativos en Wilker. Es uno de nuestros embajadores de la vida salvaje. Él es uno de los animales que no podrá regresar a su vida salvaje porque no podrá sobrevivir. Debido a que alguien lo encontró cuando era un buitre muy joven y pensó que podría ser una buena mascota. Ahora, como probablemente sabes, los buitres y cualquier animal salvaje son pésimas mascotas. Pero especialmente los buitres porque ellos tienen un par de características o adaptaciones interesantes. Ambas los hacen ser muy eficaces en su medio ambiente salvaje. Y también muy sucio y desagradable. La primera es que vomitan cuando están estresados. Cuando el buitre está muy, muy enojado, lo primero que hace es vomitar. Lo que es realmente desagradable. Otra cosa que los buitres hacen y es bastante desagradable, especialmente cuando están en una situación de cautiverio, es que se hacen popó en sus patas. Por eso ellos son realmente eficaces en el trabajo que realizan, el cual es limpiar el medio ambiente de animales muertos. A medida que comen, ellos hacen popó en sus patas para esterilizar el esqueleto del animal muerto. Lo que significa que todos los gérmenes y bacterias que están en el cuerpo del animal muerto no pasen o no se queden en el medio ambiente. Es bastante importante lo que ellos hacen, pero sí, no es algo muy agradable que deseamos ver o encontrar a nuestro alrededor. Los buitres son animales increíbles. Ellos son verdaderamente hermosos. Si ves un buitre volando, lo puedes diferenciar de un gavilán. Porque el buitre vuela con sus alas en forma de V. Siempre con sus alas en forma de V. Recuerda eso. Cuando tú estés afuera caminando o manejando alrededor y veas un pájaro grande oscuro con sus alas en forma de V, recuerda que es la V. La V es de Vulture en inglés. Y pues ya sabes que es un buitre. Cuando los buitres vuelan es porque están buscando comida. Ahora, los buitres comen esqueletos de animales muertos. Por esa razón son calvos. Es decir, no tienen plumas en su cabeza. Si tuvieran plumas en su cabeza, no podrían meterla en algo que está muerto o podrido porque terminarían con residuos de carroña en todas sus plumas. Su cabeza pelada o calva les permite alimentarse de esta dieta específica, tal como son los esqueletos de animales muertos. Esta es una de sus características o particularidades. Espero que hayan disfrutado ese video del buitre, ¿verdad? A corto, pero bastante informativo. Vamos a ver. ¿Pudimos contestar algunas preguntas? Miren. Ya es lo que sabíamos, pero ¿cómo vuelan? Vuelan todos los pájaros. Miren todas las preguntas que hemos ido descubriendo poquito a poquito cada vez que tenemos un poquito más de información. Y gracias a esa información que recibimos del buitre, tú vas a poder aplicarlo más tarde. Y ahorita lo vamos a aplicar en un párrafo. Sabemos que un párrafo es una serie de oraciones compuestas en una manera organizada con un principio y con un fin. Vamos a tomar la información del halcón peregrino y lo vamos a tomar y vamos a procesarlo de una manera organizada a este párrafo. El tema va a ser el halcón peregrino. ¿Y quién lo escribió? Pues ustedes, los ornitólogos. Y lo van a hacer en conjunción conmigo. Vamos a ver acá. El halcón peregrino. Y vamos a hablar sobre su estructura y la función. Algo que sabemos del halcón peregrino, ¿verdad? Es que tiene plumas lisas y puntiagudas. También sabemos que parte de su estructura tiene las alas en forma de V. Y por último que tiene el pico ganchudo y gris. Y quizás tienen algunas cosas parecidas con el buitre que acabas de ver. Pues vamos a ver cómo esta información la pasamos a un párrafo informativo y hablamos que son cosas, hechos verdaderos. Entonces tenemos el título. Tienen conmigo, halcón peregrino, muy bien. Por los ornitólogos. Ornitólogos sabemos que es un científico que estudia las aves o los pájaros. Y esos son ustedes y nosotros. Entonces vamos a ver. La estructura del halcón peregrino determina las funciones específicas para poder sobrevivir. Lo hacemos otra vez más porque esa es nuestra oración clave para hablar sobre el halcón peregrino. Entonces vamos a ver. La estructura, hazlo conmigo. La estructura del halcón peregrino determina las funciones específicas para poder sobrevivir. Perfecto. ¿Qué es lo que tiene el halcón peregrino? Hmm. Vamos a usar esta información. Y, gracias a eso, ¿qué pasa? ¿Qué más tiene el halcón peregrino? ¿Y qué pasa? Y, por último, estas son algunas razones o algunas de las estructuras y las funciones que le está ayudando al halcón peregrino a sobrevivir. Entonces vamos a tomar eso. Entonces digan conmigo, plumas lisas y puntiagudas. Vamos a tomar ese dato que es parte de la estructura y lo vamos a pasar a nuestro párrafo. Estamos hablando del halcón peregrino. Entonces vamos a apuntarlo. El halcón peregrino tiene el halcón peregrino plumas lisas y puntiagudas. Gracias a eso, digan conmigo, por lo tanto, por lo tanto, es nuestra palabra que va a conjugar, ¿verdad? La causa y el efecto. Por lo tanto, ¿qué puede hacer? Puede volar rápido. ¿Puede volar rápido? ¿Lo pueden creer? Hasta 200 millas por hora. ¡Qué rapidísimo! Vamos a ver esa oración. Vamos a hacerla juntos. Tiene el halcón peregrino plumas lisas y puntiagudas. Muy bien. Por lo tanto, puede volar rápido hasta 200 millas por hora. Perfecto. Vamos a ver otra estructura. Regresamos. El halcón peregrino tiene alas en forma de V. Tomo ese dato. Tienen formas de V. ¿Cómo voy a conectar? Entonces, gracias a que tiene las alas en forma de V, entonces, ¿qué creen? Puede volar en picada, ¿verdad? Para agarrar su presa. Puede volar en picada. Vamos a leer esa oración juntos. ¿Listos? La segunda estructura. El halcón peregrino, perfecto, tiene alas en forma de V, entonces, puede volar en picada. Perfecto. Adicionalmente, miren cómo usamos esta palabra de transición tan académica. Adicionalmente, otra idea es que el pico es ganchudo y filoso. Así que vamos a tomar ese dato, lo vamos a agregar. Ya tenemos una oración, dos oraciones, tres oraciones, y ahora nuestra cuarta oración tiene un pico ganchudo y filoso. Por eso, sabemos que iba por su presa, ¿verdad? Por eso es que puede comer esos animales muertos. Puede comer otras aves. Puede comer otras, perdón, otras aves. Puede comer otras aves. Vamos a decir, adicionalmente tiene un pico ganchudo y filoso y por eso puede comer otras aves. Ya tenemos nuestras tres estructuras. Hablamos sobre cómo la estructura tiene un efecto y nos da la función. Ahora vamos a finalizar nuestro párrafo utilizando nuestra primera oración. Estas son algunas, estas son, estas son, estas son algunas de las estructuras y funciones que ayudan al halcón peregrino a sobrevivir. ¡Wow! Una vez más desde el principio, ¿listos? La estructura del halcón peregrino determina las funciones específicas para poder sobrevivir. Tiene el halcón peregrino, plumas lisas y puntiagudas, por lo tanto puede volar rápido, hasta 200 millas por hora. El halcón peregrino tiene las alas en forma de V, entonces puede volar en picada. Adicionalmente tiene un pico ganchudo y filoso, por eso puede comer otras aves. Estas son algunas de las estructuras y funciones que le ayudan al halcón peregrino a sobrevivir. Miren cómo tomamos esta estructura y te hice una limpio. Aquí tienes una limpio donde vas a poder hacer lo mismo con el video que acabas de ver del buitre. Ponle el título, buitre, escrito por ti. Cómo es, este, esas tres estructuras que le ayudaron al buitre a sobrevivir. Habla de gracias esa estructura, qué función tiene y nos mandas el video o la foto para poderlo ver. ¡Qué emoción! Hola amiguitos. Bueno, queridos detectives. Tenemos aquí nuestras gráficas, ¿ok? Y queremos recordar qué tanto hemos aprendido de los pájaros. Y también algunas cosas importantes de lo que hemos observado, lo que hemos investigado, las cosas que hemos buscado, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son esas preguntas. Hay muchísimas preguntas. Vamos a ver si podemos resolverlas. Pero, bueno, yo sé que a muchos nos gusta buscar en el internet porque tal vez es muy rápido cuando necesitamos respondernos a nuestras preguntas. Como por ejemplo, esta pregunta de Maddox. Maddox dice que, ¿cómo vuelan los pájaros? ¿Dónde podré yo encontrar algo acerca de eso? Puede buscar en el internet. Pero también tenemos algo muy importante. Los libros. Los libros son muy importantes y en ellos podemos encontrar muchísima información también. Entonces, a esto le vamos a llamar texto. Y le vamos a poner una T de texto que, perdón, aquí donde vamos a, en el texto vamos a encontrar la información. Voy a poner aquí la T también de texto para saber que en los textos es donde yo voy a encontrar la información. Bueno, este libro es de un autor que se llama Jubal Sommer. Ok. Y el título de este libro es Los pájaros. Bueno, en este libro, en todos los libros ustedes pueden buscar para que no vayan a leer todo porque, por ejemplo, este libro es muy extenso. Entonces, ustedes pueden encontrar algo en los libros que se llama la tabla de contenido. Ok. Miren. Y en la tabla de contenido ustedes pueden encontrar lo que buscan. En este caso, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar cómo vuelan los pájaros. Y aquí hay algo en la página 10 que nos dice cómo pueden volar los pájaros. Vamos a buscar la página 10 y vamos a ver qué hay aquí. Ok. A ver. Voy a buscar los números. Aquí está la página 10. Bueno. Entonces, vamos a ver qué dice la página 10. Dice, plumas y vuelo. ¿Por qué un pájaro tiene plumas? Hmm. Un pájaro es el único animal con plumas. Las plumas mantienen a las aves calientes e impermeables. Son ligeras y tienen una forma especial, lo que ayuda a la mayoría de las aves a volar. Las plumas están hechas del mismo material de nuestro cabello y de nuestras uñas llamado queratina. Ok. Tenemos que anotar esas dos cosas. Entonces, ¿por qué los pájaros vuelan? Pues porque tienen plumas, ¿verdad? Plumas es un punto muy importante de por qué vuelan. ¿Y de qué están hechas esas plumas? De la queratina, ¿verdad? De queratina. Hmm. Bueno. Podemos escribir queratina con K. En algunas partes ustedes la van a encontrar con K, pero también la podemos escribir con Q. ¿Ok? De las dos formas es correcta. ¿Ok? Solo para aclarar. Bueno. Ahora, ¿qué más dice acerca de por qué los pájaros vuelan? Vamos a buscar en otra página. No voy a leer todo esto. Ocho. Ok. Vamos a leer ahora del por qué. Dice, aves no voladoras. La pregunta dice, ¿cómo vuelan los pájaros? Sabemos que perfumas, pero ahora vamos a saber algo nuevo. Hmm. No todos vuelan. Dice, aves no voladoras. ¿Por qué no pueden volar algunas aves? Algunas aves pueden sobrevivir sin volar porque por lo general tienen alas pequeñas, pero sus cuerpos son demasiado pesados para ser elevados en el aire. Una avestruz es siete veces más pesada para volar. Imagínense. Corre por tu vida. Wow. Un pájaro no volador escapará del peligro huyendo muy rápido. Un emu puede correr tan rápido como 30 millas por hora. Wow. Miren. Estos animales se llaman emus y corren rapidísimo porque no pueden volar. ¿Por qué no pueden volar? ¿Se acuerdan? Porque son pesados o sus alas son muy cortas. Ah. Relájese en la vida de la isla cuando el pájaro taque se estableció en Nueva Zelanda. No había grandes depredadores para volar, por lo que dejó de necesitar volar. Como no había quien se lo comiera, pues, él se relajó y no quiso volar y no pudo volar. Ok. Un poco débil. Un pájaro no volador tiene alas muy débiles. Ay. Yo no sabía eso. ¿Ustedes? Pero aún pueden ser útiles. El cormorán no volador de galápagos las usa como sombrilla para proteger a sus polluelos del sol. En lugar de volar con sus alas, miren, las usa como sombrillas. ¿Se ven como protege a sus polluelitos? Así. Ok. Así como las mamis lo hacen. A lo mejor con ustedes cuando los abrazan. Ok. Bueno. Esas son como las cosas más importantes que hemos encontrado de volar. Entonces, ¿aprendimos algo nuevo acerca de la pregunta de Maddox de cómo vuelan los pájaros? Sí, ¿verdad? Aprendimos muchas cosas nuevas. Bueno, amiguitos. Ya estoy aquí en my sit spot, en mi lugar especial, en el jardín de Vallavista. Bueno. Ha sido una experiencia muy bonita estos días, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a respirar y vamos a recordar como Sean nos enseñó. Ok. Entonces, vamos a tomar, a respirar por la nariz y vamos a inhalar por la nariz y vamos a soltarlo por la boca. Y vamos a hacerlo así. Uno. Dos. Inhalar. Respirar. Inhalamos. Soltamos. Inhalamos. Soltamos. Inhalamos. Soltamos. Inhalamos. Ahora, vamos a revisar nuestro árbol de los sentimientos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos hoy? Bueno, pero recuerden que como sea que se sientan, está bien. Cualquier sentimiento está bien. Y bueno, si todavía no estamos tan tranquilos, ¿qué tal si miramos más pájaros? Vamos a observar los pájaros y a escucharlos. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. ¿Listos? Bueno, yo oí cosas muy interesantes. ¿Y ustedes? Bueno, entonces recuerden, ya respiramos, ya hicimos nuestro proceso, ya escuchamos y miramos más pájaros para ver qué otras preguntas vamos a tener. Entonces, recuerden, recuerden tener su libro, su lápiz para tomar notas, ¿ok? Y dibujar todo lo que ven. O recuerden tomar fotografías. Todo lo que ustedes puedan hacer, ¿ok? Y enviárnoslo a donde siempre no lo envían. Pero recuerden, antes de eso, no olviden ir afuera, explorar, disfrutar, pasarla bien y estar seguros, ¿ok? Entonces, ok, aquí está otra vez el link. A veces está aquí arriba de mí o a veces está aquí abajo, ¿ok? Envíennos todo lo que tienen. Adiós. ¿Qué te preguntas sobre los nidos? Adiós. 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 Adiós.